Nosotros lo que estamos haciendo es, siendo muy precavidos, estamos apoyando aquellas iniciativas, aquellos proyectos que son vitales para el funcionamiento de la universidad y no estamos, por decirlo de alguna forma, no estamos tirando manteca al techo pensando que va a venir algún recurso, por eso es que lo hemos planteado al Consejo Superior, en lugar de trabajar sobre el devengamiento, o sea, sobre la emisión del acto resolutivo a nivel ministerial que dice que va a transferir fondos, trabajar sobre la lógica de cuál es el fondo percibido, porque nos ha pasado, hemos tenido incorporaciones al presupuesto en este Consejo Superior en el último año, y el dinero efectivamente llegó uno o dos meses después, o diez meses después, eso genera expectativa en la gente, por un lado, los equipos que están trabajando te plantean, che, mirá, ya hay plata incorporada, en realidad no hay plata incorporada, hay una resolución que te asigna crédito. Nos parece mucho más real en esta coyuntura, trabajar sobre los fondos percibidos, eso nos permite que cuando planificamos, o sea, sobre el dinero que efectivamente ingresó la cuenta de la universidad, y no sobre la promesa, que sabemos que está sujeta a un montón de avatares políticos, hoy desconocemos cuál va a ser el movimiento a nivel nacional, si van a mejorar las cosas o no, si va a haber más o menos recursos, uno lo asume, por lo que viene hablando, por las reuniones que estamos haciendo, yo estuve la semana pasada, dos días en Buenos Aires, también estamos discutiendo en cada área, nuevos proyectos, formas de financiamiento, financiamiento, restableciendo relaciones con áreas del Ministerio que tienen personal de planta, hemos empezado a establecer relaciones con personal político de áreas en la que discutimos los proyectos de la universidad, creo que la mejor forma de trabajar sobre esto es hacer una defensa muy enfática de lo que está comprometido a nivel nacional, de que el financiamiento de las universidades es una responsabilidad indelegable del Estado, no estamos dispuestos obviamente a discutir nada que esté relacionado ni con arancelamientos, ni con restricciones, discutiremos hasta las últimas consecuencias en defensa de un proyecto que consideramos que es parte del proyecto nacional.